Seguimos en nuestros videos diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy es sábado 27 de mayo de 23, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, pedaleando por mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, 29 grados centígrados, soy 27 de mayo de 2023. Vámonos duro, más duro, más duro, más duro, duro hacia adelante, duro, 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 duro.